¡Suscríbete! Bienvenidos al municipio del Marqués En el Marqués nos da mucho orgullo ser anfitriones de esta importante feria Que eventos de esta calidad se realicen en mi municipio Lo que ha caracterizado a la Feria Internacional de Querétaro Es su seguridad, su capacidad de organización Para convertirla en un escenario de convivencia familiar Una celebración en la que hemos puesto especial atención En la implementación de estrategias que nos permitirán ofrecer una feria segura Esto es a través de la implantación del sistema de videovigilancia Con cámaras de la más alta tecnología Y un innovador sistema de control de accesos Que nos permiten garantizar la seguridad de todos los visitantes Una feria familiar que ofrece actividades y entretenimiento de calidad para toda la familia Hoy damos inicio a esta gran fiesta queretana 81 años de ser punto de convivencia para las familias de Querétaro Yo mismo dirigí aquí 7 años siendo presidente de los ganaderos Hoy ya siendo gobernador del estado de Querétaro 81 años de dar calidad a nuestros ganaderos Y 81 años de ser referente de esta feria ganadera Y con muy buenas noticias, ya lo decía su presidente En los últimos años se cobró a 50 pesos y hoy 35 pesos la entrada Nuevas rutas de transporte, mejores servicios Van a tener, por lo que vemos, un elenco artístico aquí en el Teatro del Pueblo Y en el Palenque para todos los gustos Esta feria es patrimonio de las familias queretanas Y en el Palenque para todos los gustos ...